La jornada electoral de este 4 de febrero arrancó con un acto oficial dirigido por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes fueron acompañados por observadores internacionales. En la actividad, la presidenta del TSE dijo que los centros de votación a nivel nacional abrirían sus puertas a las 7 de la mañana. Sin embargo, varios centros de votación reportaron retrasos. Por ejemplo, el centro de votación ubicado en el Complejo Deportivo España de Sollapango abrió sus puertas a los votantes con una hora de retraso. Por otra parte, algunos de los representantes de los partidos políticos ya emitieron su voto, como es el caso del secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. Quisiera expresar nuestra denuncia, nuestra preocupación y sobre todo nuestro rechazo al increíble desorden, a la desorganización que ha mostrado en los últimos días el Tribunal Supremo Electoral. Sin duda alguna, estas son las elecciones después de los acuerdos de paz, no solo más desordenadas, sino también con mayor violencia institucional en términos que no se han respetado a las reglas. Son miles de credenciales que no se le dieron a los partidos políticos. También el candidato presidencial del partido Arena, Joel Sánchez, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, Luis Parada y Héctor Silva, ambos candidatos por el partido Nuestro Tiempo. Por parte de Nuevas Ideas, la candidata a diputada Elisa Rosales y el alcalde de Zaragoza, César Godoy, también votaron durante la mañana del domingo. Ha habido bastante.